Buenas tardes, les voy a explicar el funcionamiento del trabajo práctico, los pasos que necesitan. Luego les paso el código básico y pueden modificar para adaptarlo al timbre o a otro componente. Pueden modificar el código y cambiar algunas características del mismo. Primero pueden probar el ejemplo para que puedan entender. Para que puedan hacer esto necesitan la librería de Python, la librería serial, que muchas veces no viene instalada dentro del paquete. Si no tienen instalada, entonces pueden instalar de esta forma. Entran adentro de Python, ya sea en línea de comandos o en la ventana gráfica, en su IDET, y escriben "-m pip install python serial". Y esto va al repositorio de Python y extraen los paquetes y los instalan. Entonces verifica las versiones y los paquetes instalados y luego los va a instalar automáticamente. O en línea de comandos escribiendo pip install pi serial. Entonces lo instalan de esta forma. Si no les aparece acá en línea de comandos, al escribir pip, entonces deben ir al directorio donde está instalado el Python y hacer referencia de las variables de entorno donde están. O entrar en ese directorio y instalar desde ahí. Entonces el comando que instalamos nosotros es pip install y el nombre del paquete. En mi caso ya está instalado. Voy a ver qué pasa si ejecuto el comando nuevamente. Pip install serial o y serial ahí como tienen y trato de instalarlo. Yo ya tengo instalado, ok. Otros paquetes que necesitan instalar voy a enmarcar código y es el mismo procedimiento. Van a tener que ver en internet si es que no tienen instalado eso. Es instalar las librerías correspondientes al cb2. Lo pueden buscar en internet y la librería de numpy. Estas dos no vienen preinstaladas por lo que tienen que instalar de la misma forma que les estoy indicando. Entonces necesitan este serial el time que probablemente sí lo tengan el numpy que probablemente no lo tengan y el cb2 que es de la librería opencb. Entonces esto lo buscan en internet evidentemente no se instale cb2 tiene otra forma ahora mismo lo tengo a mano bien lo buscan acá y lo van a encontrar bueno voy a continuar entonces van instalando los paquetes de esa forma voy a colinear aquí pin, install y el nombre del paquete una vez que tengan todas las librerías entonces vamos a nuestro código al otro código y les voy a mostrar lo siguiente primero colocamos las librerías este ejemplo ya lo teníamos en DeltaRostro por lo que es una sola variación de ese ejemplo teníamos este importar la librería opencb luego importar el manejo de array del numpy ahora esto es nuevo importar la librería serial y importar la librería tag si si les paso este código y ejecutan y alguna de estas librerías no reconoce entonces tienen que instalarlo o de esta forma pip install y serial o el paquete que sea si lo tienen habilitado entonces ya no hay problema pero probablemente esto si o si no tengan instalado ni esto tampoco ni esto tampoco entonces por si no tengan ya saben cual es buscar en internet y ver como se instala entonces una vez instalado la librería serial ya tienen habilitado para poder utilizar el puerto serial entonces escriban la palabra serial punto serial y le colocan al puerto al cual están habilitados su equipo en este caso está en el puerto con 29 que es lo que hace Windows a largo de nook en realidad pueden instalar cualquier cosa que vaya al puerto serial y lo inicializan a 9600 VPS o audio que es lo mismo que figura acá al puerto con 29 cuando entran a sus propiedades y está a 9600 bits por segundo entonces el computador que está a 9600 por segundo se va a comunicar con el Arduino que también está a 9600 y quien administra la comunicación en este caso el programa de Python administra la comunicación entre el computador y el dispositivo que en este caso es un Arduino puede ser cualquier microcontrolador o cualquier equipo que quieran controlar ya que haga libertad de de lo que quieran alguna vez instalar bueno continuando con eso aquí se abre el puerto aquí ya se abre el puerto y ya está habilitado para mandar o recibir datos que son caracteres y lo asigna a esta variable que se llama Arduino eso es lo nuevo esto es lo nuevo que agregamos inicializar el puerto serial a 9000 VPS a 9600 VPS de acuerdo al puerto del Arduino en este caso y cambiar el puerto a que se le asigna al sistema operativo cada vez que van a cambiar de placa si no está conectado ningún Arduino o no está bien asignado al puerto con en este caso si es con si es Linux ya saben las denominaciones también varían y como saben Arduino o lo que es Linux asigna a un archivo en el directorio dev ese nombre lo pueden buscar ahí o lo buscan en la lista de dispositivos y lo van a obtener pero básicamente cualquier sistema operativo les permite comunicarse con un puerto serie que los asigna directamente entonces en este caso es para el caso Arduino puerto con bueno entonces en mi caso es el 29 si lo desconecto ahora cuando ejecuto el programa Arduino dentro del del Python si ejecuto esto acá y lo tengo desconectado en esta línea se va a quedar el programa y no va a poder continuar va a parar aquí el programa porque no porque va a tratar de abrir el puerto y no lo va a hacer el Python es un programa interpretado por lo que su ejecución es línea por línea entonces nos hacen un chequeo previo de de compilación entonces recién cuando lo ejecutan en este punto va a parar entonces vamos a suponer que no va a parar y que está todo ok entonces vamos a continuar Arduino asignamos esa variable y en este punto cuando reconoce el el rostro entonces voy a escribir en el puerto serie se acuerdan que tiene el nombre Arduino entonces Arduino punto write y envío un carácter por eso le envío a str de la variable i le envío un número convertido a carácter entonces lo envía eso y opcionalmente tenía un delay lo quité porque porque es muy lento entonces queda mejor sin ese delay esto está con la librería time que está aquí import time entonces time.slip en este caso ya lo comenté no hace falta entonces solamente hace falta enviar un carácter y voy a colocar una variable de tipo bandera que se va a llamar bandera aquí antes de entrar a este for ya que dentro de este for es donde recorre cuando encuentra algún rostro entonces dentro del array faces están todas las marcas donde encuentran los rostros entonces si encuentran un rostro si encuentran un rostro entonces automáticamente va a sumar una la variable i y antes de entrar al for es cero por lo que si no encuentra ningún rostro entonces ese valor es cero y si encuentra n rostros desde 1 hasta n entonces va a sumar la cantidad de rostros que hay entonces va a ser desde 1 hasta n entonces la lógica que utilizo es preguntar en el arduino pregunto si si el rostro es mayor a cero entonces si el rostro es mayor a cero si lo que envío acá si el número que envío convertido a carácter es mayor a cero entonces prendo un led en este caso el pin 13 y si no lo apago entonces esa es la lógica podría haber usado una bandera pero ya que tenía aquí esta variable i que me está contando la cantidad de personas que está entrando en el ciclo acá donde dice cb2 pugtex img encontrado strdi entonces acá me dice 1, 2, 3 cuántos rostros va encontrando por lo que mi lógica se basa solamente en enviar esa información si es cero no encuentra ninguno y si es mayor a cero encuentra encuentra rostros si encuentra rostros entonces automáticamente prendo un led o básicamente si no prendo un led voy a actuar entonces esta es la lógica que vamos a usar en el en el arduino voy a definir una constante de inatec actuador que va a estar conectado en el pin 13 es decir que este se va a activar o desactivar de acuerdo a si encuentra un rostro en este pin podemos conectar un timbre o cualquier otro dispositivo una alarma o lo que sea o una otra placa que envíe por ejemplo un email a otra persona o un mensaje de texto para informar que hubo una instrucción dentro del hogar entonces si hacemos un sistema de alarma cuando encuentra un rostro de personas este va a ser nuestro actuador que nos va a informar que está o no entrando una persona en una habitación o en algún lugar entonces vamos al mismo pin 13 que es el más fácil y habitamos un estado que por por defecto va a ser low al empezar inicializamos el puerto serie y colocamos el actuador como output entonces esto va a ser como salida el pin 13 y entramos acá esto es lo nuevo esto es lo que lo había explicado y aquí se hace un ciclo con un while y esto es lo que es importante mientras serial punto variable es mayor a cero significa que mientras un dispositivo de comunicación o un puerto serial tenga datos por enviar que es mayor a cero entonces entra en ese ciclo y va leyendo carácter por carácter entonces es eso en realidad se puede leer carácter por carácter o línea por línea eso es es lo que tiene por lo que por ejemplo pueden hacer un programa con con visual estudio que lea línea por línea o carácter por carácter en este caso lo hacemos en python pueden hacer libremente con visual estudio o con otra cosa con visual estudio es realmente fácil porque ya hay un control de de puertos entonces evidentemente bajan en visual basic por ejemplo en punto net bajan y colocan el punto serial abren igual que abrimos aquí y lea línea por línea en este caso estamos leyendo carácter por carácter igualmente lo pueden leer por carácter por carácter y ahí pueden mostrar en la pantalla en formato gráfico ya sea leer una temperatura o algún valor o en este caso activar una alarma lo hacemos en el python en este caso y en este caso lo que la comunicación es bidireccional en este caso yo estoy pasando de la computadora al al puerto serial que va a comunicarse con el arduino pero el arduino también puede enviar esa señal a la computadora una comunicación bidireccional también pueden enviarlo a un bluetooth entonces y el bluetooth también su comunicación puede ser bidireccional y manejarlo desde el celular sin problemas tiene siempre esta estructura acá while serial aviable mayor o igual que 0 es decir que tenemos una serie de caracteres que tenemos que leer y leemos con este serial .read ahí leemos esos caracteres y en este caso guardamos en una char opción yo puedo guardar en una char en una dnt entonces si aquí defino una char evidentemente también en un programa visual based o lo que sea lo tengo que manejar en char o en en int depende mucho tengo que ir probando enviar un carácter y recibir a ver en que formato viene de uno y otro y definir también en otro lenguaje si es que tiene tipo de datos para para definir si lo envío como char o como int hay lenguajes que no tienen la posibilidad de cambiar a tipo de datos por lo que usa sus datos estándares así que tendrán que ver esa cuestión es una cuestión de ir probando si recibo por char o por int en este caso me da la posibilidad de recibir por char porque envía una conversión a char directa el python y entonces guardo un carácter y me pregunto si la opción es si lo que leí es menor a 1 significa que es 0 entonces pongo el estado load y apago ese pin si es mayor a 1 entonces lo enciendo y acá mostraba opcionalmente en el puerto serie que datos viene si viene el logo hay y prendo el pin entonces digital write alto y el estado si viene es logo hay entonces si es hay prendo y espero un tiempo un delay aquí puedo inclusive obviar esto espero un segundo puedo inclusive quitarlo esto le voy a pasar este código con el otro también para que puedan tener modificar y ahora lo voy a mostrar entonces voy a irme otra vez a esto y voy a explicar desde el inicio a ver si es que se acuerdan voy a importar la librería del opencd voy a importar la librería del numpy que es un array para poder manejar los gráficos voy a importar la librería serie y una librería time por si es que quieren hacer un delay voy a abrir el puerto serie con serial.serial el número del puerto y su audio 9600 imprimo un mensaje para reconocer el rostro y encender el puerto serial coloco un archivo xml que es el archivo de los patrones para reconocer el front face entonces el clasificador en hard en cascada lo coloca acá y este ya tiene la información para detectar los rostros ya vimos la definición de lo que era hard cascade justamente en el examen entonces ya tiene la idea esas definiciones ya están escritas en este html por lo que no hace falta otra definición por lo menos parte nuestra no salvo que queramos modificar eso y crear uno nuevo pero ya está en eso esto está en un archivo en el mismo directorio lo asigna a face cascade y luego seleccionamos la cámara entonces dependiendo de cuantas cámaras tienen aquí lo colocan aquí 0, 1, 2, 3 cuantas cámaras tiene conectado seleccionan una de ellas o si tienen una cámara IP le ponen entre comillas el número IP de esa cámara escribo un mensaje ahí y luego entro en un ciclo infinito hasta que yo quiera salir con la tecla escape entonces y se ve 2 white gate 1 ffs igual a 27 entonces mientras no sea escape entro en este ciclo de while entonces mientras sea verdadero se queda aquí y cuando yo le aprieto la tecla escape salta al cap.release y al destroy window y destruye todos los objetos y variables que estaban definidos ahí y sale con este break y termina el programa sale con este break del for del while que está acá y termina el programa entonces que hacemos acá leemos un frame que es un recuadro con este cap.read leemos una instantánea que toma una foto una foto de la cámara lo convierte a la escala de grises eso es para que sea más fácil la conversión de hard y lo coloca a escala de grises eso es decir que es más fácil recurrer en una en una imagen de escala de grises que en una escala de imagen a color que tiene más más datos que procesar entonces reducimos la cantidad de datos y recorremos en face va a tener un array cuando encuentra las caras y entra acá entonces entra acá en este vector de faces cuando es mayor a cero entonces recorre acá cuando es mayor a cero va a recorrer dentro de este for y vamos a dibujar un rectángulo con cv2.rectángulo en el área donde donde este vector face reconoció un rostro entonces dibujo eso de color 2 y pongo un mensaje ahí debajo que dice encontrado el número de caras encontradas entonces si hay varias personas aquí en esta imagen va a ir contando todo eso y y eso era como estaba en el ejemplo después básicamente va a salir fuera ese for cuando muestra todas las caras y si no encontró ninguna cara iba a ser cero y si encontró varias caras va a estar en la suma más la suma de lo que fue encontrando aquí y voy a escribir esto en el puerto serie entonces yo estoy escribiendo un valor cero o un valor mayor a cero si es cero entonces pongo low el valor de ese estado en el arduino y si es mayor a uno o uno entonces coloco un high y se va a descender eso para activar una alarma o hacer alguna acción y esto coloca el detector rostros y ahí acá muestra esa imagen visión artificial y muestra esa imagen ese es todo el proceso y entonces como este es un while true entonces luego va a leer otro frame y va a ir mostrando entonces en realidad lo que va haciendo es va quitando varias fotos y va mostrando de forma secuencial entonces le da movimiento a esos frames les voy a mostrar ahora para que puedan ver y voy a activar eso entonces ejecuto eso ahí encuentra el rostro y voy a tratar de acercar el arduino y van a ver que es el led que está ahí a ver si llegó ya van a enfocar bien ahí ven ahí se prende el led cuando encuentra mi rostro entonces están viendo ahí y voy a tratar de salir del área visual y van a darse cuenta que se apaga el led cuando cuando no encuentra parte de mi rostro entonces se apaga el led hay unas definiciones que dicen que en realidad lo que encuentra es esta zona entonces está en la zona que usan para detectar y y lo tienen ahí prendido el led cuando voy a tapar justo esa zona entonces van a ver que no se prende el led ahí ven no se prende el led solo se se prende el TXRX que es el puerto de comunicaciones que ven ahí ahora van a ver mi rostro y se prende el led entonces evidentemente ahí pueden colocar en cualquier parte de una habitación una cámara y ya tienen el rostro ya tienen habilitado el rostro y es básicamente este es el ejemplo que les dejo para que puedan hacer el trabajo práctico la idea es jugar un poco con esta con esta con esta librería y el algoritmo y ver por ejemplo pueden detectar según cada rostro que detectan uno dos tres cuatro en este caso van a ver que marca uno ahí arriba marca uno entonces pueden hacer sonar la alarma una vez o encender una luz una vez si encuentran dos pueden encender dos veces entonces así pueden ir jugando con ese algoritmo entonces ya está todo fabricado el algoritmo para probar esto es una parte de lo que van a hacer después nos queda ver algo de robótica ahí vamos a verlo después en otra clase bueno pero por lo menos esto era lo prometido y ya lo tienen ahí hecho para que puedan utilizar como trabajo práctico les paso luego los archivos y ya pueden ir jugando si quieren o en una de las clases que tengamos ya vamos a verlo ok entonces era eso todo lo que les quería mostrar la idea la idea en realidad ya lo tenía ya cuando ustedes decidieron que hacer solo que faltaba ya hacer entonces no había problema lo único que me faltaba era mostrarles esta librería y ahí lo tienen entonces ya manos ya tenemos ya tenemos todo y eso es todo lo que les quería mostrar entonces gracias nos vemos entonces en otra clase para poder continuar el proyecto chico 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 chico